Hola, 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 muy bien, yo soy guapo, guapo, soy de este mundo, voy a ir un video de... 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 un... y... hoy, Javier Solís, nació el 1 de septiembre de 1931 en la ciudad de México, murió abril 19 de 1966 en México, el rey del bolero, panchero, sus deportes favoritos eran el dos cantaba en restaurantes, trabajó de carnesero, chomerado, cantó con mariachi en restaurantes, su música fue dedicada a universitario, fue mucho más. Javier Solís. El rey del calentero era un calentero muy menor, desde hoy, más de 20 años de muerto. Música 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 Aquí está otra, aquí está otra, aquí está otra, esta es otra. Aquí está otra, aquí está otra. Por tu amor, que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra goma y muchas gracias. Por tu amor, que me sirvan otra goma y muchas gracias. Por tu amor, que me sirvan otra goma y muchas gracias. Por tu amor, que me sirvan otra goma y muchas gracias. Por tu amor, que me sirvan otra goma. Por tu amor, que me sirvan otra goma. Por tu amor.